Lejano estoy Lejano estoy Pero de lejos Deberí A cada paso Deberí A cada paso Lejano estoy Pero de lejos Deberí A cada paso Deberí A cada paso Deberí A te volver A esos Lares tan queridos Deberí A cada paso Deberí A cada paso Deberí A cada paso Deberí A cada paso Deberí Deberí Lejano estoy Pero de lejos Deberí A cada paso Deberí Lejano estoy Lejano estoy Deberí 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 Lejano estoy Deberí Lejano estoy Lejano estoy Pero de lejos Deberí Lejano estoy Deberí Lejano estoy Deberí Lejano estoy 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 ¡Gracias!